Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Baloran, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento y emocionado porque me acabo de enterar de que Baloran acaba de publicar una nueva cinemática y así es como están escuchando, una nueva cinemática del nuevo personaje inclusive también algunos de los personajes que ya hemos visto en Baloran a lo largo de estos meses que el juego ya esté activo y si no me equivoco, creo que estoy 100% seguro de que esta sería la segunda cinemática que tiene Baloran y decirles que es tan emotivo porque la primera vez que mostré mi cara en Youtube fue reaccionando a la primera cinemática de Baloran y miren todo el tiempo que pasó y miren cuánto somos ahora, así que nuevamente agradecerles por siempre todo el apoyo que dan y bueno, juntitos vamos a reaccionar el día de hoy a esta nueva cinemática tan esperada de Baloran para el 2021 ahora sin más, comencemos con la reacción del día de hoy ya estamos en mi escritorio gente y decirles que acá está básicamente el tweet por el cual me enteré de que había una nueva cinemática gracias al tweet de Baloran Japón y obviamente rápidamente me fui a Youtube de Baloran España, Baloran Latam para ver si tenían el video pero como no está, no está todavía en español, vamos a reaccionarlo en su idioma, en este caso original en japonés así que bueno, simplemente vamos a darle play y vamos a reaccionar juntitos a esta nueva cinemática de Baloran para el 2021 que se llama Retake, así que vamos con todo, vamos a reaccionar a ver Retake tanto que esperamos para una nueva cinemática Icebox, y si, era esperado que sean Icebox la cinemática un nuevo mapa justamente clave la voz de los personajes así en japonés no hay tiempo, vamos a ir ya meto, se ve en el cabeza, se ve en la cabeza es verdad, se ve en mi manera de verlo ¡Vamos! sale esa ulti va Ahí es cuando pega corriendo con la Phantom Apareció el famosísimo Yoru Bajero Yoru ¿Qué haces ayer? ¡Dios! Me encanta, me encanta ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, Fenix? ¡Cagate, Fenix! Oh, apareció la tóxica ¡Flash oran! ¡Uh! Alto Wallpapers ¡Uy! ¡Qué bien que se ve la Spike, man! A ver, ¿qué hace Yoru? ¿Se viene esa ulti? Ah, no, no es la ulti, no es la ulti ¡Uy! ¡Man! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Aca ya! ¡Uy! ¡Aca ya, Jet! ¡Aca ya! ¡Dios! ¡Ahí está Spike! ¡Ahí está Spike! ¡Sidoru, carajo! No, esa jetta va a rispeada ¡No! ¡No! ¡No, what? ¡No! ¡Buey! ¡Clave! No, muy fachero Muy fachero, Joru Muy buena cinemática Muy buena cinemática Me encantó Me encantó, me encantó ¡Ew! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena la espera! A ver Si tengo que decir Me encanta Me encanta el final Si tengo que decir Que ¿Cuál realmente es la que me gustó más? Si la primera O la segunda cinemática que sacó Barbaran Creo que me quedo por la primera Por el simple hecho de que tenía mucha ilusión Que haya sido la primera cinemática Que iba a tener del juego Pero bueno, díganme ustedes ¿Qué opinan en los comentarios? ¿Creen que esta cinemática Está a la altura de la primera cinemática Que vimos en el año pasado En el 2020? A mi punto de vista Una muy linda cinemática Me encantó Cómo diseñaron a los personajes Me encanta cómo Ese texturizado Está como pintada la imagen No sé cómo se llama El estilo de dibujo Que se usan para este tipo de cinemáticas Pero en sí Está muy bueno Está muy bueno Y me encanta Que sigan haciendo este tipo de trabajo Porque como digo siempre Le da un poquito más de vida A un juego Que quizás siempre quedan disparos Y demás Así que Nada Espero que les haya gustado Mi reacción Díganme en los comentarios ¿Qué opinan de la cinemática? Y nada Les hablo Diego Un saludo Y hasta el próximo video Chau chau